¡Gracias! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero, eh! No debe tener mamá No, eso es para la comunidad No, por eso Yo vengo de allá y me vengo al baño No, aquí no te dejan ni caminar ¡Ey! ¡Ujo! Yo voy a estar en el piso, por favor Deme, déme nomás un piso ¿Dónde está la hija? Y aquí hay luz ¡Hay que hay luz! ¡Gracias! ¡Cristian!